¡Suscríbete! Para Gabriel Maciz, el siguiente para Andrea El siguiente para Amanda y el último para Vanessa, si ustedes quieren un saludo En un video, mándenme un video comprando Con el código Gorila Soviético A cualquiera de mis redes sociales Importante que si ustedes quieren un control profesional Pueden usar el código PATTERSCOFGAMING para un descuento Y recuerden suscribirse y seguirme En redes sociales en los próximos 10 segundos Para tener la PC de sus sueños Con una 3090 bien perra Así que no sé, es gratis, es una computadora Gratis solo por suscribirte, aprovecha Tengo un billete premiado Como pueden ver en el título hermanos Cada noob de siempre, volvemos con esta serie Tan crack de cada espacio de siempre Esta serie que siempre les encanta, que hay episodios Bastante exitosos en el canal Y si, estúpido que me lo va a comentar Me inspire en Smosh, estoy hasta el pito Lo dije en cada capítulo y lo siguen comentando Si, me inspire en Smosh, ahora si vamos con el primer noob El primer noob de este video Es tu compita que se emociona por una win De dos kills, aquel jugador Que en su vida gana, que llega de la escuela Ya está hasta la madre de no poder ganar Siempre se sienta y se dice a sí mismo Hoy es el día campeón, hoy es el verdadero día Donde le vamos a demostrar al mundo que se puede Hoy empieza mi carrera De jugador profesional de partidas públicas Y llega el momento en que se hace Una win de dos kills, ya sea porque lo carrearon O porque sí se rifó Y estuvo campeando medio año Pero bueno, eventualmente lo logra Y la situación es algo como así A uno de los últimos, wey Ay, cabrón Ya, ya ha muerto, wey Dame a uno, wey Dame a uno Espérame, aquí lo traigo Voy contigo, wey ¡Ah, huevo, wey! Buena, cabrón, buena, wey Ay, wey, ya, tampoco, wey Soy buenísimo Voy por la, voy por la World Cup No Wey, te hiciste dos kills y es una pública, pendejo ¡Por eso soy el mejor! Ya, wey Le digo, de ahora en adelante No me digas no, Viti Dime Ahora soy ¡Francesco Virgolini! ¡Fiiiim! ¡La máquina más veloz De toda la Italia! ¡Fiiiim! ¡Con el número ¡Cuarenta y chique! ¡Fiiiim! Así quiero que me digas ahora en adelante Pues le construiste muy rápido entonces, wey Porque el Francesco Si va hecho la verga ¡Sí! Después tenemos un caso bastante particular Tu amiguito Que se la pasa viendo Videos de jugadas De como rotar De como jugar mejor De como hacer el cuádruple edit Con quintuple cono falso De Faceway Y se la pasa viendo eso Y según Él está aprendiendo Pero al final del día Le dices A ver, aviéntate tu jugada Mi perro O a ver, enséñame ¿Qué aprendiste? Y te das cuenta De que no aprendió Ni un pito Y yo me pregunto Cuando ven muchas jugadas Y al final no hacen ninguna ¿Qué hacen? ¿Se van a dormir Y ponen la jugada de fondo El audio Para que mientras duermen Se aprendan la jugada ¿O qué pedo? Tengo muchos amigos así Que según se van a aventar Una jugada impresionante Y o no le sale O ni siquiera Aprendieron un pito No mames, Tucán El otro día, güey Me das cuenta Que estaba ahí, güey Y que me aplaste un huevo Con la puerta del microondas, güey No mames Me dolió un chingo, güey Igual ese mismo día, güey Andaba viendo a Buga, güey Vi como una nueva técnica Que así como que Les pone una pared Y escaleras, güey Y así les edita Y los encierra, güey Mira, aquí hay un pendejo, güey Déjamelo, déjamelo, güey Te lo voy a enseñar, güey Me sale bien chingón, güey La vi como diez veces, güey Así Estuve practicando, güey Me la aprendí Espera Este ¿Qué pasó, pa? No, no, güey Es que A ver, espera, güey No, güey Es que A ver, es que era así Como pone aquí el cono Y Aguanta, güey Ahorita Es que Es que Déjame acordar cómo era, güey Lo mato y ya te digo A ver ¿Seis hojas y media después? No, güey Es que Te digo que sí lo practiqué Y todo Pero como que Como que me dio Un tirón, güey Mira, traigo Treinta y uno de ping Ha de ser eso, güey Yo creo que sí, güey Porque La neta, sí O sea, te digo que como que Me hace así, güey Mira, a ver Ahorita ya me salió Pero ahí es como que Ah, como que el tirón Así como Como que me dio un calambre En los dedos Y como que no sale, güey Oye, pues Es como que Eres pendejo, ¿no? Yo, sí Sí, la verdad Sí, güey Sí, sí, estoy bien pendejo Nada más me aprendo según Y al final no hago ni madres Nunca las uso Perdóname, güey Después tenemos un caso Que ya es de siempre En muchos videos Nombramos a este cabrón Y el día de hoy Nombramos a ese nupsillo A ese crack Que apenas está aprendiendo A jugar Y que cree que una skin Le va a dar manitas Cree que porque la skin Está mamadísima Va a aguantar Más chingadazos Cree que porque está Más delgada la skin Le entran menos balas Y todos sabemos Que el puto hitbox Es exactamente igual Para todo Pero este dude Cree que te da poderes Que puedes atravesar El multiverso Con una skin Mira Noviti Ya tengo mi skin Aura, güey Con mi mochila de Lunon Güey, con esta yo creo que Sí voy a jugar mejor, güey Porque es como más delgada, güey Así como que los enemigos Me van a fallar más balas, güey Y aparte, güey Voy a ser como más rápido, güey Como que la skin Está más delgada, güey Y como está delgada, güey Voy a ver más El mapa, güey Más campo visual Es como abrir Mi tercer ojo, güey Es como si mi tercer ojo Fuera mi ano, güey Mi culo Y lo abriera, güey O sea, ya me vi, güey Jugando así chingón ¿Qué? O sea, básicamente Estás diciendo que Usar la aura te da poderes Tú estás tonto, ¿verdad? Güey O sea, no, güey ¿Cómo voy a decir yo eso, güey? Ah, sí Mejorar con una skin No, ah, sí No tiene nada que ver Conmigo eso, güey Lo acabas de decir O sea, es que, güey Piensa, güey Se ve más delgada, güey O sea, compáralo Con otras skins Como con la de Thor, güey Y se ve como más pequeña, güey La hitbox tiene que ser más pequeña, güey ¿Qué es la misma hitbox? Güey, es que se ve más delgada, pendejo ¿Cómo va a ser la misma? Si esta tiene así Las curvitas, güey Y su pinche culo Se ve más pequeño Que el de las otras skins, güey O sea, sí es más pequeña, güey Que es la misma ¿Entiendes? ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Después tenemos a un noob Bastante especial Que le da mucha alegría A nuestras partidas O nos hacen cabronar Y yo sé que todos tenemos A este compita Este hermanazo Que nunca aporta a la partida No sabe ni jugar Solo se hace como una kill O a veces no se hace ninguna Pero ¿Qué tal para los chistes Y para estar cagando el palo Toda la partida? Tenemos a tu compita El graciosito Que no hace absolutamente nada Pero ¿Cómo es bueno Para sacar las risas O para estar chingando? Oye, tucan, tucan, tucan El otro día, güey Hasta cuando estaba viendo Un video, güey Que puedes volver a hacer La doble pump, güey Mira, ve, güey Te enseño, güey Mira, güey Dame tu escopeta, güey Dame balas, güey Porque se me van a acabar, güey Dame tu escopeta, güey ¿Qué mamas? ¿Cómo doble pump? Se puede, güey Neta, güey Yo vi en un video, güey No, de escopeta, güey Dame tu escopeta Y balas, güey Porque si no tengo otra escopeta ¿Cómo le voy a hacer, güey? Ah, mira Aquí hay una pump, güey Aquí hay una pump, güey A ver, denme balas, güey Neta, güey Sí se puede, güey Sí se puede, güey Mira, ve, güey Ve, güey Ve, güey, chécate, chécate Acérquense Para que vean que sí se puede, güey Se los prometo Viene un video Así de los de click Ahí está, güey Doble pump, güey ¿Viste? No, güey Oye Eres pendejo, no No, güey Neta, güey Lo vi en un video, güey Que, que Hace cuenta que era así como de Haz doble pump Y activa el modo matar más Y hace cuenta que ese del matar más Es como una Como una configuración secreta, güey Que nada más traen los pros, güey Que así dice Matar más Apagado Desactivado, güey Neta, yo vi en un video, güey De clips, güey Que decía eso, güey No, neta, güey Te lo juro, güey Desactivado la opción Para eso son, ¿no? Soy bien cagado No mames No mames Estás bien pendejo, güey Para eso son las boogies, güey Después tenemos a un personaje Que creo que todos odiamos Y que todos hemos vivido O algún caso de injusticia Hemos pedido un abogado Porque nos robaron el loot Tu compa El cabronazo Que te roba todo Ese güey que te haces una kill Y él todavía se agarra los huevos Y dice Yo hice todo Ya, muertos todos Y ni siquiera mató a nadie Pinche perro No es bueno para matar Pero qué tal es bueno Para lacrarse todo el loot Tú le pides respeto a loot Le dices Hermano El respeto al derecho ajeno Es la paz La tierra es de quien la trabaja No seas cabrón Y él te roba aún así Y qué es lo peor Que lo terminan matando Cinco segundos después Y tu pump dorada Se acaba de ir al culo Tengo uno aquí güey Muerto güey Ya ni vengas de fin Ya me los maté a todos Me los maté a todos Hijo de tu puta madre Güey No mames Eran mis cosas Pendejo ¿Qué haces güey? A ver Antes de que me grites Dame la oportunidad Y de buena fe Dámelas Neta Ya he estado practicando Déjamelas Güey Vamos a perder Güey Escúchame Te van a matar Nos van a robar Las cosas de estar Güey Ya dámelas Güey No seas mamón Güey No Yo ya calenté Ay hijo de tu puta madre Güey Neta Me cagas güey Nada más porque estoy De buenas Te las voy a dejar Culero Pero güey Me emputas güey Eh Ayuda 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 Por favor Ay no mames No que tú podías Güey Te di la confianza Pendejo Pero pues O sea Por favor Ayuda Ay güey Ahí voy No mames Eres un pendejo Güey Neta güey Me emputa Jugar contigo Güey Nada más te metes A robar el loot Güey Róbate mi pinche Verga Güey Neta Me cagas Cabrón Yo ya no quiero jugar Güey Yo regreso al rato Güey Neta Me caga la madre Jugar con este imbécil Güey Mmm Llora pues Ya ahorita Que se te puso El berrinche Pues ahorita ya Le sigues jugando ¿Cuál berrinche mamona? ¿Cuál berrinche? Si siempre hace lo mismo Ese güey Me caga la madre Güey Pinche pendejo Güey Y ya me cagó El pinche cumpleaños Después tenemos a tu compilla Que apenas está aprendiendo A construir Que le das chance Lo cuidas Ahí vas Lo traes en la espaldita Lo traes en la mochila Lo traes como tus útiles escolares ¿Cómo no? Que apenas empieza a construir Y llega un momento En el que te dice Mira güey Mira 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 Ya como me salen mis 90 grados Y se encierra a sí mismo Se queda ahí Todo tontito Mientras tú estás Batallando con todo Y ese güey Pues intentando hacer Sus 90 grados Pero si te quiere compita Y sabemos que algún día Tú vas a ser un campeón Mira la neta Ya he estado practicando Mucho ¿sabes? ¿A poco sí pa? Sí sí Así que si ves gente Ahí hay gente güey Mira güey Dices que ya te sale A los 90 grados ¿no? Era 20 Sí 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 A ver déjamelo A ver vas A ver te han hecho los 90 A ver te veo güey Te veo te veo Mira ahí ¿Qué pasó güey? Pues Ay Dios Pues es que la verdad Llegaron todos los primos Los tíos ¿sabes? La familia aquí Y todos están en Netflix Todos están notando Entonces pues va No puedo moverme bien Oye güey Pero yo te veo bien güey Para mí que la cagaste Por pendejo ¿No será eso? No pues Tú no ves lo que yo veo ¿Sabes? Es Son diferentes perspectivas No te salen ¿verdad? Después tenemos La squad de camperos La squad de tus compitas Que llegas tú Y quieres rochear Quieres tener la partida De tu vida Quieres matar 500 streamers Así esos cabrones Que tienen TTV en su nombre Tú te quieres meter A sus streams Y ponerle ahí Así como de Ah mira Te la comes perro Y ellos no quieren Ellos solo están En un arbustito Les preguntas ¿Qué están haciendo? Y todavía los descarados Te dicen que están viendo memes Son los güeyes Que mientras tú estás haciendo Toda la chamba Se ponen a ver TikToks Obviamente los TikToks Del gorila soviético Claro que sí Vamos a ver Este tipo de noob ¿Qué pedo banda? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Eh? Pues... Viendo memes ¿Y tú? No mames Mira fíjate Yo ando en TikTok Y... Ay Este pato Lo haré Lo haré Todo un loquillo ¿Eh? Sí Aprovecha También míralos Tú irá Sí lo he visto Güey En TikTok Sí güey Es cagado Pero no mames Vamos a rochear ¿Qué pedo güey? Aguanta Aguanta Mira Traigo pescados Ahorita te los doy Traigo 36 Ahorita vamos y pescamos más ¿Cómo 36 pescados? No mames güey ¿Por qué no jugamos normal güey? No mames Para eso mejor jugamos A tocarnos el pito El uno al otro güey Nada más aquí parados ¿Otra vez? Mejor no Tú sí vete a rochear Yo... Yo no quiero jugar Vense a la verga Y pues nada hermanos Espero que les haya encantado Este video Siempre es un placer Escribir, comentar Y hacer todo Este tipo de sketches Para ustedes Espero que les haya encantado Recuerden seguir a la gente Que apoya este canal Detrás de cámaras Detrás de lo que ustedes no ven Que es Drip editando videos Imagen Y Pabro haciendo Las impresionantes miniaturas De este canal Espero que les haya encantado El video Si no tienen amigos Patios amigo Los quiero mucho Les doy un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Mira Drip Ya traigo mi esquina Ahora wey Con mi mochila Ya wey Perdón 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 No No Siento que es mejor Marcarle a Rocket Y que él lo haga ¿Qué pido banda? ¿Qué están haciendo? ¿Ya maté allá? Vense a la verga Ahorita Volver Drip No mames Ya tengo mi aura Con la mochila Del unknown Wey Yo creo que ya voy a jugar Más verga Wey Porque como que la skin Está más delgada Wey O sea Hijo de tu puta madre Deja de reírte Wey